Bienvenidos a Chismecito en la Cocina con mi queridísima Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Lista para responder todas las preguntas? Lista, con miedo, pero lista. Ok, vamos con la primera pregunta, y es, si a alguien de tus compañeros le tuvieras que encargar tu pastel de cumpleaños, ¿a quién sería? Yo creo que todos los yelitos, que son Ferca, Yawi, Paco, Ernesto, y yo, bueno, en ese sentido, yo no estoy con saji también, ¿no? Para que salga delicioso, y ahí ponga salsuncito, a mí me encantan los pasteles de cumpleaños, así chocolate, dulce de leche, fresas, y las bolitas esas, todo lo que puedes poner de chocolate con dulce de leche, es mi mezcla favorita, así que encargo mis yelitos. Ok, a ellos serían los encargados. Siguiente pregunta, ¿a quiénes de tus compañeros les encargarías una carnita asada? ¿Quién crees que le quedaría muy bien? Uy, una carnita asada. Yo creo que Ferca se puede rifar en la carnita asada, ¿eh, Ferca? Muy bien, la siguiente pregunta, si tuvieras que preparar una cena especial, ¿no? ¿A quién de tus compañeros se la encargarías? Ay, una cena especial, bueno, si tenemos mucho tiempo, encargaría a Paco de Miguel. Ok. Cuando hay poquito tiempo se pone nervioso, pero bueno, si tenemos una cena especial y tenemos tiempo, le encargo a Paco. Ok, y la última pregunta, esta es la complicada, ¿eh? Si tuvieras que preparar una cena o una comida a alguien que no te cae tan bien, ¿a quién se la encargarías? Pues regresamos a Ferca, ¿no? Podría ser, muy bien, me gusta. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Natalia, adiós.